Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea mi Señor Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea Bendito y alabado sea mi Señor Bendito y alabado sea Bendito y alabado sea Bendito y alabado sea mi Señor Quita las penas Es hora Es hora de agradecer a Dios y que lo digas esta mañana en sintonía con el programa ¡Qué Padre Amanecer! Un programa donde conocerás más de tu fe a través de entrevistas, catequesis, noticias y temas donde te haremos reflexionar ¡Iniciamos! ¡Qué Padre Amanecer! Te dejamos con el director, Padre Juan Carlos López ¡Adelante Padre! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan ya sea a través del 1560 de AM o en la página de internet en www.radioguadalupana.com La aplicación o la transmisión en vivo de Facebook Live o del canal de YouTube Muy buenos días, vamos a ponernos en presencia de Dios con la oración de esta mañana Es momento de platicar con Dios Gracias Padre de Ternura Quiero iniciar este día dándote gracias Poniendo mi vida delante de ti Para que seas tú quien guíe mi caminar Que en este día tú abras las puertas que he de tocar Para mí lo justo y lo necesario Te pido que guardes mi corazón de la avaricia, el odio y la vanidad Concediéndome la gracia de ser humilde y sencillo Haz mi corazón semejante al tuyo De igual manera te entrego todos mis problemas, angustias, necesidades y preocupaciones En este nuevo día que nos concedes vivir Te pido que me des paciencia para saber esperar en tu tiempo Con la certeza de que eres tú, oh Dios Quien dará solución a todo Y cuanto esperamos y anhelamos En tu nombre Señor Todopoderoso y Eterno Este día va a estar lleno de tu amor y prosperidad Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor Pidiendo la intercesión de nuestra Santa Madre María Santísima Amén En todo tiempo te alabaré A toda hora te glorificaré Y aunque aún quiera llorar Y aunque aún quiera llorar Y quiera yo gritar He decidido en ti confiar En todo tiempo te alabaré A toda hora te glorificaré En mi oscuridad En mi oscuridad En mi soledad Tú vienes y me llenas de tu paz Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Mis manos a ti levantaré Te alabaré Te glorificaré Te glorificaré Mis manos a ti levantaré En mi oscuridad 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 Te alabaré A toda hora te glorificaré En mi oscuridad En mi oscuridad He decidido en ti confiar Te alabaré, te glorificaré Mis manos a ti levantaré Te alabaré, te glorificaré Mis manos a ti levantaré Mis manos a ti levantaré Y yo esperaré En todo momento te alabaré En todo momento te bendeciré En todo momento yo confiaré En tu oscuridad mi luz será tu verdad Tu paz, tu gracia me sostendrá Mi Espíritu Santo me guiará Te alabaré, te glorificaré Mis manos a ti levantaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Mis manos a ti levantaré Mis manos a ti levantaré Mis manos a ti levantaré Te alabaré, te glorificaré Mis manos a ti levantaré Bueno, pues ese es nuestro canto Que acompaña nuestra oración de esta mañana Las chicas de Dos y Él El otro día me llegó un mensajito de... Qué bonito va el mensaje Este, que me decía Que ojalá pudiéramos retomar las oraciones de los libros Que hacíamos siempre Porque han quedado hace tiempo Empezó a usar estas oraciones Que mandan por WhatsApp Este, que estaban muy bonitas Sí, son muy bonitas Nada es que Poderlas hacer requiere que yo llegue Como a las 7, 10 de la mañana Nada más tardar Para que alcance el tiempo ¿Verdad? Este... Por eso no hago ya las oraciones del libro No, porque ya no las quiero usar O porque no me gusten Sino porque... Bueno, que ciertamente Aunque yo llegara a la hora Si yo llegara a la hora Hoy que hubiéramos entrado ¿7, 10 o 7, 15? 7, 10, ¿verdad? O sea, igual son... No es... Digo, o sea, sí llego tarde Pero además el programa Entra al aire Se acaba la misa Más las identificaciones Más la publicidad Pues es 7, 10 Va de ordinario 7, 15 7, 10 más o menos Es la hora en la que entro Entonces a lo mejor Si llegara yo a esa hora Sí, probablemente Si pudiéramos volver a hacer Las oraciones de los libros Que tradicionalmente utilizamos Para empezar nuestro programa Que ya hace falta Porque hace mucho que no las hago Entonces ya, ya como quiera Ya se les olvido Y ya van a aparecer nuevamente Oraciones nuevas Porque llevamos años Haciendo las oraciones ¿Verdad? Este... Es la razón por la que ya no las uso Y uso más bien la oración cortita De Whatsapp ¿Verdad? Bueno, son 7, 28 de la mañana Vamos a las noticias del día de hoy Estas son las noticias más relevantes Que están sucediendo en nuestra iglesia El Vaticano recordará a Benedicto XVI En el mes de los difuntos Y el sínodo llega a su ecuador Es decir, a su punto central Los temas que se han tratado Y cuáles han sido las primeras votaciones Bueno, pues el Vaticano anunció Que recordarán a Benedicto XVI De manera especial En el mes de los difuntos Vamos a escuchar esta Nota de Rome Report Es tradicional que durante el mes de noviembre El Papa preside una misa por obispos y cardenales Fallecidos en el último año En esta ocasión También celebrará la Eucaristía por un Papa Benedicto XVI volverá a estar presente En el Vaticano a través de esta celebración Cuando apenas falten dos meses Para que se cumpla un año de su muerte Además, como suele ser habitual El Papa también visitará un cementerio romano Este año irá al cementerio De los soldados de la Commonwealth Que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial en Italia En los últimos años El pontíficio ha visitado varios cementerios romanos Donde yacen soldados Que fallecieron en ese conflicto bélico Estuvo en el norteamericano Y también en el francés En ambas ocasiones Pidió el fin de las guerras en curso Se le veía especialmente conmovido Con algunos detalles Como las tumbas En las que no había ningún nombre escrito Italia fue uno de los campos de batalla De la Segunda Guerra Mundial Y en su memoria está muy presente El paso por los nazis Y la liberación por parte de los aliados Sin embargo, a lo largo y ancho del país Aún hay lugares marcados Por la oscuridad y la tristeza Que este conflicto dejó a su paso Se quedó sorprendido el Papa Con algunos detalles Es porque algunas tumbas No tenían ni siquiera el nombre Porque no sabían quiénes eran A los que enterraron ahí Y decía el Papa Ni siquiera estaba el nombre En el corazón de Dios Está el nombre de todos nosotros Pero esta es la tragedia de la guerra Ni siquiera supieron a quién mataron O quién murió Y ahí quedó enterrado Sin nombre Sin saber De quién son esos restos Que estaban ahí Bueno, pues el tema del mes Es el sínodo Que va a durar este mes de octubre Le ponen así en la nota Como título Que el sínodo llega a su Ecuador Me imagino que quiere decir Que llega a su punto central Y los temas Si nos presentan Los temas que hasta ahorita Se han tratado Y las votaciones Que se han dado Vamos a escuchar esta nota De Romreports El sínodo sobre la sinodalidad Llega a su Ecuador Son muchos los temas Que se han tratado Y de los que han dialogado Los más de 360 participantes En pequeños grupos Han ido trabajando En las prioridades Que señala el instrumento Un laboris Y que se basan En tres ejes principales Comunión Misión Y participación Los participantes Compartieron experiencias Y reflexiones Como la de la presidenta Del Consejo Nacional De laicos brasileños Sonia es trabajadora social Y está diario Con los más necesitados Señaló la importancia De llegar a las periferias Aunque para ello Destacó que es necesaria Una buena formación De los miembros De la iglesia No solo de los religiosos También de los laicos Existen muchos lugares De dolor De sufrimiento Donde la presencia De la iglesia Es importante Y a menudo No tenemos sacerdotes Obispos Laicos Religiosos Dispuestos a ir Muchos porque No entienden La riqueza De salir a las periferias Otros porque No creen Que el papel de la iglesia Sea estar allí Por tanto Es urgente Formar laicos Diáconos Religiosos Sacerdotes Obispos Para que estén ahí Viviendo y testimoniando El ser iglesia Pertenecer a la iglesia De Jesús Significa asumir El camino Que él tomó Al hablar de la misión El relator general Del sinodo Planteó una serie De cuestiones Para comenzar el diálogo Entre otras Se reflexionó Sobre la dignidad De todos los bautizados Y su rol Concretamente El de las personas Que no son sacerdotes La mayoría De nosotros Somos hombres Pero hombres y mujeres Reciben el mismo bautismo Y el mismo espíritu Nunca he leído En ninguna parte Que el bautismo De las mujeres Sea inferior Al de los hombres ¿Cómo hacer Para que las mujeres Se sientan parte Integrante De esta iglesia Misionera? ¿Percibimos nosotros Los hombres La diversidad Y la riqueza De los carismas Que el Espíritu Santo Ha dado a las mujeres? Sobre el papel De la mujer Habló la madre Angelini Durante la asamblea Destacó la capacidad Que demostraron Las mujeres Para evangelizar En ambientes Donde los hombres No llegan Al hablar de la misión También se destacó El papel Esos recursos Pero para este proyecto De escucha Había que juntarnos Y crear espacios Es decir Una red Entre los misioneros Que nos permitiera Encontrarnos Y discernir Juntos También en estos días Tuvo lugar La primera votación De los participantes Del sínodo Para constituir La comisión De síntesis Esta se encargará De supervisar La preparación Del documento Final de esta etapa Aunque no De la redacción Definitiva Los miembros De esta comisión Los elige La asamblea Por votación Teniendo en cuenta La zona geográfica Aunque también Hay otros designados Por nombramiento Pontificio Es decir Por el Papa De los elegidos Por la asamblea No hay ningún laico Ni ninguna mujer Aunque el Papa Se ha nombrado Para este comité A Patricia Murray Secretaria General De la Unión Internacional De Superiores Generales Yo creo que se cayó De YouTube La transmisión No duró mucho La nota De Romreport A ver si no nos Tumbaron Por los derechos De transmisión Pues ahí está Son muchos Los temas Estuvo un poquito Más extensa La nota Pero bueno Pues es lo que ha habido Si fijan Cómo se transmite De manera distinta La información Con más claridad Con más calma Con más sosiego Lo que está pasando Cuando están respetando Ahora todos los participantes El ayuno Que les pidió El Papa Francisco Con los medios De comunicación Porque los medios De comunicación No están sacando Gran cosa No Ahí se lleva No están sacando Gran cosa Este Porque pues nadie Les está pasando Información suelta Y no No participan De alguna Idea Perdida ¿Verdad? O desconectada De todo el contexto De lo que está pasando Pero bueno 7.36 de la mañana Vamos a una pausa Y regresamos Regresamos en un momento Estás en el programa ¡Qué padre amanecer! Para ti El mensaje de Dios Radio Guadalupana La alegría del Evangelio Retiro de cesano Para intercesores Intercesores Hagan un lugar En sus corazones Cuando tú hablas Late mi corazón Sábado 4 y 5 de noviembre En el CKD Ignacio Mejía Y Perú Sábado De 2.30 de la tarde A 6.45 de la tarde Y domingo De 8 de la mañana A 5 de la tarde Predicarán La hermana Evangelina Trujillo Y la hermana Adriana Reyes De las siervas De nuestro Señor Jesucristo Donativo 560 pesos Y la hermana ¿Qué pasó compa? ¿Qué pasó compa? Ponte chido. Todo lo que necesitas para ponerte chido, lo encuentras en Del Río. Ponte chido y llévate. Coca-Cola o sabores. 600 mililitros, 2 por 31.50. Volt. Varios sabores. 473 mililitros, 16 pesos. Para esos momentos chapas, cambia tu mood y ponte chido con Del Río. Vigencia el 31 de octubre. ¿Chocaste? Buy Parts. Solución en autopartes de colisión. Contamos con amplio surtido en espejos, fenders, corazas, faros, cofres, entre otras partes que necesites para tu automóvil. Manejamos todas las marcas y modelos. Te esperamos en Sucursal La Raza. Avenida de La Raza, 4.645. Teléfono 656-324-3679. Buy Parts. Solución en autopartes. ¿Qué pasó, compa? Ella ya va por el tercero y tú todavía estás llorando. Ponte chido. Todo lo que necesitas para ponerte chido, lo encuentras en Del Río. Ponte chido y llévate. Variedad de paquetaxos abritas. Toritos Nacho o Flamin' Hot. Varias capacidades. 2 por 95 pesos. Galletas Cuetara Rey. Varios sabores. 101 gramos. 12 pesos. Para esos momentos chapas, cambia tu mood y ponte chido con Del Río. Vigencia el 31 de octubre. Participa del Congreso de Reavivamiento en el Espíritu Santo que organiza la Parroquia de Santa Inés, festejando el 25 aniversario parroquial. Se realizará el sábado 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Se contará con la presencia de los cantantes católicos Azenet González. Déjate llevar por él, deja de sufrir, no te preocupes más, vive en ti. I.I.K.I.T.R.O.N. Cantaré, de tu al frente en la batalla, cantaré. Donativo, 150 pesos. Adquiere tus boletos en las oficinas de periódico Presencia, librería de El Señor de la Misericordia y Parroquia de Santa Inés. Te esperamos en el Congreso de Reavivamiento en el Espíritu Santo de la Parroquia de Santa Inés. Loma Encantada y Allende. Colonia, Buenos Aires. Recuerda, juntas somos más bravas y este mes de octubre vamos contra el cáncer de mama. Protégete y protege tu hogar con Impact 7000 Rosa. Cubetón de 22.8 litros de 1699 a solo 1349 pesos. Por la compra de cada cubeta. Hágalo e Impact donarán un porcentaje a asociaciones preventivas del cáncer de mama. Compra en línea y recoge en tienda. ¡Hágalo! La Parroquia de Santa Cecilia te invita a su segundo concurso de canto católico. A ganar, primer lugar, 10.000 pesos. Segundo lugar, 3.000 pesos. Y tercer lugar, 1.000 pesos. Participa en el concurso como solista. Duetos, tríos, coros completos y pueden ser cantos de evangelización, alabanza, vocacionales, litúrgicos para uso de la misa. En honor a la Virgen María, Santa Cecilia o algún santo. Puedes utilizar instrumentos como piano, guitarras, órgano y batería. Se tomará en cuenta para el concurso la música y letra e interpretación. Solo se aceptará un canto por persona y que sea una composición original en su letra y música para el concurso. Envía tu canto en un audio de WhatsApp al 656-145-5071. 656-145-5071. El límite para inscribirse es este viernes 20 de octubre. ¡No te quedes fuera! Participa en el segundo concurso de Canto Católico Santa Cecilia 2023. ¡Y gana grandes premios! Radio Guadalupana siempre contigo. Llevando la alegría del Evangelio. ¡Continuamos! Estás en sintonía del programa ¡Qué padre amanecer! 7.42 de la mañana estamos ya de vuelta aquí en su programa ¡Qué padre amanecer! Gracias por continuar con nosotros. Y mire vamos a mandar unos cuantos saluditos antes de irnos al santo del día. Ah no, no porque a las 7.45 le marcamos al padre. Aún es mejor ya al santo del día. Hoy 18 de octubre celebramos a San Lucas Evangelista. Vamos a escuchar la vida de este santo. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 18 de octubre la iglesia conmemora la fiesta de San Lucas Evangelista. Lucas significa luminoso, iluminado. San Lucas escribió dos libros muy famosos, el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. Es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Dos pequeños libros se leen con verdadero agrado. Era médico. San Pablo lo llama Lucas el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, iba narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando este estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelí, era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón el cardenal Mercier, cuando a un alumno le dijo, Por favor, aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito, el libro más encantador del mundo. Como era médico, era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a la gente mejor que lo que son. Un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad. Pero el médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal como son, mitad debilidad y mitad buena voluntad. Y las amaba y las comprendía. En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables. Y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el evangelio de los pobres. Porque allí aparece Jesús, refiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado el evangelio de la oración. Porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida. E insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el evangelio de los pecadores. Porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por esto los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús. Y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Desde la tradición que murió soltero a la edad de 84 años. Después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. También hoy en este día la iglesia recuerda San Justo de Aucerre, San Amable de Rion, Beato Fidel Fuidio Rodríguez. ¡Qué padre amanecer! Comparte el tema del día con nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado entrevistado de hoy, como cada miércoles, el padre Alfonso García. Padre, buenos días, ¿cómo está? Hola padre, buenos días. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Qué tal de semana? Oh, bien, gracias a Dios. Bueno, pues ya fue una semana un poquito intensa, pero... Sí. Oiga, tuvieron ahí un problema ahí que se les metieron, ¿verdad? A la parroquia. Sí, ya es que... Pues tuvimos ahí un atraco, ¿verdad? O sea, pero... Gracias a Dios, padre, pues solamente desperfectos que ocasionaron, ¿verdad? Y no pasó de... Pues siempre te impresiona, te hace sentir un poquito, pues, molesto y a la vez, este... Pues como aguitado, como decimos, o sea, por la situación, ¿no? Por la violencia que está en todos los niveles de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, este... Eso sí te hace sentir así como vulnerable a tantas cosas que sucedan en nuestro alrededor. Y... Y bueno, pues la impresión fue así como de... Este... Pues... Oiga, pero entraron... Parece que entraron directamente a ser destrozos, ¿no? O sea, como si se... Como si se parece las fotos que vi, o sea, como que tenían toda la intención de ser destrozos simplemente. Porque destrozaron todo lo que pudieron. Sí, pero es que... Esa como que esa fue la impresión. O sea, no poder hacer otra cosa de... De entrar a... A las instalaciones de las oficinas y templos. Pues yo creo que se agarraron haciendo los destrozos acá en el exterior, ¿no? O sea, en los salones, en unas máquinas de... De... De fuentes de... De cocas. Digo, perdón, de refrescos. De papitas y todo eso. ¿Ale destrozaron las máquinas? Sí. Pero bueno, este... Pues sí, sí te digo, sí. Sí nos causó así como... Como impacto, pero... ¿Sabes qué? Es algo que me gustó mucho, bueno, que me gustó dentro de esta situación. La comunidad muy solidaria para... Inmediatamente, padre, qué se le ofrece, padre, qué vamos a hacer, padre. Yo creo que eso te anima también mucho a... Pues a descubrir que, pues, la comunidad está para apoyar. Pues eso es de lo que estamos... Hemos estado hablando, ¿no? Entonces, no muy... Muy impresionante... Bueno, impresionante en este sentido, pero... Este... Pues la vida tiene que seguir, padre, y tomar otras medidas todavía más, ¿verdad? Sí. Este... Pues ya tenemos medidas de seguridad, pero todavía más, entonces... Pero, en fin, esta fue la situación. Simplemente, pues, yo digo... Es el espiral de la violencia, padre. Sí. Es el espiral de la violencia en donde... Vivimos en una ciudad... Vivimos en un país... Donde no pasa nada. Sí, donde no hay consecuencias en estas situaciones. Donde no hay consecuencias, padre. O sea, donde... Puedes delinquir... Puedes hacer esto, hacer lo otro, y... No pasa nada. Lamentablemente, me puede decir esto, ¿verdad? O sea, me... Me frustra decir esto, pero... Pues es la verdad, padre. O sea... No pasa nada. Tú puedes delinquir, tú puedes hacer un... Comete un delito, puedes decir... Y, lamentablemente... No pasa nada. Este... No sé. No sé. Este, sí... Sí me frustra, de alguna manera, sí me frustra... Sí, pues, ¿cómo no? Porque... Pues, todo lo que implica... O sea, que digo... No, bueno, gracias a Dios no se robaron. Vaya gran cosa. O no pudieron robar, nada importante. No se metieron al templo. Dicen, no, bueno, bendito a Dios, no... Los vaos sagrados, el sagrario, todo eso está... Respetado, va, estuvo custodiado. Pero, de todos modos, pues, implica trabajar más, implica reconstruir, implica reparar. Implica gasto, padre. Lo bueno que acaba de pasar la Kermés. A no ser que no es cierto. Oye, padre. Este, implica... Y no solo implica el gasto, padre, o sea, implica el impacto, pues, me atrevo a decir, ¿verdad? O sea, el impacto emocional. Sí, claro. El impacto emocional, el impacto de todo lo que te despierta, este, de frustración, ¿no? O sea, de decir, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, y fíjate, te digo, estas son situaciones materiales, ¿verdad? O sea, puedo decir leve. Sí. Puedo decir leve, ¿verdad? Pero imagínate, este, situaciones de gran impacto, padre, o sea, este, qué frustración para las familias, para... Los asesinatos, padre. Tienen que enfrentar situaciones, este, pues, más complejas, ¿no? O sea, y eso que te estoy diciendo, o sea, donde hay tanta burocracia, o sea, y no pasa nada. ¿Puso denuncia? ¿Andes? ¿Puso denuncia? Sí, sí, sí. Bueno, hablé a la policía, ¿verdad? Para que fuera. Quedara ahí el dato, pero, este, te voy a decir algo. Este, me dice la persona, ¿verdad? Que vinieron, dice, quiere ir a la fiscalía, o no sé cómo me dijo. Sí, a la fiscalía. Y le digo, pues, no, no creo, le digo para... No, pues, no, no. ¿Qué dijo el policía? Ay, no, no vaya, ¿pa' qué nos quita tiempo? Sí, sí, no, exacto, 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 o sea, sí me dijo eso. Ajá. No, no vaya. No, padre, ¿pa' qué? Que avítese la pena. Exactamente, fíjate. Ay, Dios santo, pues, ni modo. Ni modo, pero bueno, mire, dentro de todo, como dice usted, bueno, pues, siempre la unión de la comunidad, ¿verdad? Que saben que es su parroquia, que la sienten en su parroquia y expresan su disponibilidad a ayudar ya a reparar, a reconstruir. Y, como dice usted, bueno, pues, a seguir tomando medidas de seguridad que, pues, nunca son suficientes, nunca son suficientes. Siempre saben cómo saltarlos. Sí, siempre, sí, sí, siempre, o sea, pero bueno, pues nada más invitar a la comunidad a estar atentos, o sea, estar atentos a lo que sucede, a nuestro alrededor. Yo les decía, no sé si platiqué contigo, no sé con quién, padre, que yo decía, bueno, pues, una de las, ah, vinieron a unos chavos de una página que decían, ¿y qué medidas va a tomar o qué recomiendo? Lo que, bueno, pues, yo las medidas que recomiendo es que como vecinos nos cuidemos. Pues sí. O sea, que como vecinos nos cuidemos, o sea, que, este, que estemos atentos unos a otros, que si vemos que algo está pasando, este, a, en nuestra, en nuestro vecino, a esto, al otro. Perdón. Salud. Este, gracias. Este, pues, llamarnos, este, eh, cuidarnos unos a otros, yo creo que esa es la mejor medida que podemos tomar, padre, o sea, pues a ser así que hacer células de vigilancia, o sea, en ese sentido de, de estar pendientes unos de otros. Oiga, ¿cómo se llaman las que están allá en Chiapas, en Oaxaca, en todos, en Michoacán, las, ah, que los mismos ciudadanos se hicieron como ejércitos pequeños? Ah, sí, este. Resistencia, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. No me acuerdo, pero es algo así como de seguridad, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, no tanto, pero no. No está promoviendo tanto. Yo, yo me refiero a estar pendiente, o sea, a, a cuidarnos, a, este, ver si hay algo a nuestro alrededor que tenemos que decir, etcétera, etcétera, o sea, esto, más que nada es, entonces, eh, y tener, y yo creo que una medida es tener celular, el número del celular del vecino, ¿no? Y, o sea, mínimo, o sea. Ande, ya con que sepamos cómo se llama el vecino, padre. Ya con que sepamos cómo se llama el vecino, exactamente. Sí. Y que no peleemos con él. No, pero fíjense cómo, este, sí, saber quién es el vecino, saber que ese carro no es de esa casa ordinariamente, que esas personas que están ahí entrando, moviéndose, no son de esa casa, o sea, sí. Y, sí, yo creo que sí tenemos que aprender a cuidarnos, y yo creo que también es mucho la indiferencia, este, que al final de cuentas, ¿qué podemos hacer? Obviamente no nos vamos a meter allá de tener al ladrón, porque nos puede ir bastante mal, ¿verdad? Pero, pero no, yo creo que sí es nuevamente un recordatorio de, de cómo tenemos que seguir trabajando en la educación, en valores, en nuestras familias, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo más grave para la indiferencia, ¿no? O sea, sentirme, yo seguro aquí en mis cuatro paredes y afuera que el mundo ruede, entonces, y eso es lo que también creo que nos ha afectado, ¿no? Este, el que, pues yo me cuido y pues allá a ver qué onda, eso es lo que nos ha lastimado, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha, este, ha hecho más vulnerables, ¿no? O sea, de, de pensar, este, nada más en, 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 en yoga. Y eso es lo que hablamos la semana pasada, padre, precisamente, ¿te acuerdas? Sí. De pasar del yo al, al, al nosotros, ¿no? O sea, que eso es lo que nos propone precisamente, pues, este sinodo sobre la sinodalidad que, este, está viviendo ahorita en Roma, ¿verdad? Esta asamblea allá en, en Roma que está hablando de esto y que decíamos precisamente que a eso nos invita la sinodalidad, o sea, pasarle del yo al nosotros, del individualismo, a la comunión, ¿verdad? Y que decíamos que eso era, eh, a lo que nos invitaba y que, pues era algo que teníamos que vivir en nuestras propias comunidades, en los grupos. En los grupos se da mucho individualismo, padre. En los, en algunos, pues, en algunos grupos se da mucho individualismo, se da mucho egoísmo, ¿verdad? O sea, o sea, eh, nos involucran con otros grupos, este, eh, ellos se creen, este, los, eh, ¿cómo se dice? Los, eh, los únicos. ¿Mandé? Los únicos. Los únicos, o sea, o que, no sé, o sea, yo creo que hay mucho que trabajar en eso, en los grupos, y, y yo diría que en este momento nos escuchan, ¿verdad? O sea, coordinadores o formado, o parte de grupos, o sea, pensar en eso, ¿no? O sea, si mi grupo es un grupo cerrado, si mi grupo es un grupo egocéntrico, ¿verdad? O sea, pues, es el, es el tiempo del momento en el que la iglesia nos está, el magisterio nos está invitando a abrirnos, ¿no? O sea, a abrirnos, a pasar del, del yo al nosotros, del individualismo a la comunión. O sea, fíjate que tenía preparado para, este, pero como nos agarramos en el, en la reflexión sobre lo acontecido. En la reflexión de esta. Eh, me llamó mucho la atención para el, la, la humilidad que el Papa, eh, dirige, ¿verdad? En, en, en la mitad de inicio del sínodo. Este, y quisiera compartir brevemente, pues, no toda, ¿verdad? Pero, este, por, por el tiempo. Sí. Eh, 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 dice, dice el Papa, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús, eh, se proclama el Evangelio este donde Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿verdad? O sea, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Verdad? Y, dice el Papa, dice, el Evangelio que hemos escuchado está precedido por este relato de un momento difícil de la misión de Jesús, ¿verdad? que podríamos definir de, de desolación pastoral. Juan el Bautista dudaba de que Jesús fuera realmente el Mesías, dice. Muchas ciudades por las que había pasado, a pesar de los milagros realizados, no se habían convertido. La gente lo acusaba de ser un comilón, glotón y borracho. A ver, María Purísima, ¿verdad? ¿Qué puede esperar uno? Ah, no sé qué. Y al Señor Jesús. Exactamente. Fíjate, a mí me ha hecho pensar eso, o sea, de que lo acusaban de ser un glotón. ¿De qué haría gordito nuestro Señor o yo qué? O le gustaba ir a los banquetes. ¿Cómo? ¿Le gustaba ir a los banquetes, a las fiestas? Le gustaban los banquetes, o sea, y borracho, fíjate. No, pero eran chismes, padre, no es que fuera cierto. Era un hombre, era un hombre de escándalo, que se juntaba con publicanos y prostitutas y gente de mal vivir. ¿Verdad? Sí, pues así lo escribían. Cuando dice la reflexión del Papa, dice, Jesús pasaba por una desolación pastoral. Dice, y a pesar de que, de todos los milagros que había hecho, las ciudades en las que había realizado precisamente estos milagros, no se habían convertido. La gente lo acusaba de esto, mientras poco antes se lamentaba del bautista porque era demasiado austero. ¿Sí? O sea, la gente decía que el bautista era muy austero, que estaba loco, que no comía, ni bebía, ni nada. Y llega Jesús y le dicen que este es un borracho, un glotón. Sin embargo, vemos que Jesús no se deja vencer por la tristeza, sino que levanta los ojos al cielo y bendice al Padre porque ha revelado a los sencillos los misterios del reino de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. En el momento de la desolación, por tanto, Jesús tiene una mirada que alcanza a ver más allá. Qué interesante eso, Padre. O sea, el Señor Jesús no se queda en la desolación, ¿no? No se queda en la frustración de que la gente no se convierte, que la gente no lo escucha, que incluso Juan el Bautista, en este comentario, puede que esté dudando de que si realmente Jesús es el Mesías. ¿Eres tú el que ha venido o tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice, Papa, no se queda en eso, no se queda en la desolación. Tiene una mirada que alcanza a ver más allá. Alaba la sabiduría del Padre y es capaz de discernir el bien escondido que está creciendo a pesar de todo. A pesar de todo, el bien está creciendo. La semilla de la palabra acogida por los sencillos, por lo que le da gracias al Padre, por la luz del reino de Dios que se abre camino incluso durante la noche. Por la luz del reino de Dios que se abre camino, yo diría, Padre, aún en medio de las tinieblas tan profundas que podemos estar viviendo también nosotros, la luz del reino se va abriendo camino. Aunque pareciera que la oscuridad es más fuerte. Dice, les decía el Papa a los que estaban ahí presentes, estamos en la apertura de la asamblea sinodal. Y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, de cálculos políticos o batallas ideológicas. Por ejemplo, pensar si el sínodo va a permitir esto o va a permitir lo otro. Si se abrirá esta puerta o se abrirá la otra. Eso no sirve, dice el Papa. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reforma. El sínodo no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No estamos aquí como en un parlamento, sino para caminar juntos con la mirada de Jesús que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge. Una mirada que bendice. El Señor Jesús, aun cuando experimentó el rechazo y encontró a su alrededor tanta dureza de corazón, no se dejó aprisionar por la desilusión. No se volvió amargado. No abandonó la alabanza. Su corazón cimentado sobre el primado del Padre permaneció sereno aún en medio de la tormenta. Y eso me hace reflexionar para nosotros mismos, como agentes de pastoral, como nosotros, como pastores, como líderes de comunidad, como responsables de una comunidad católica, una comunidad de fieles. O sea, ante este aspecto, no dejarnos aprisionar, no dejarnos avasallar por la desilusión. Ah, pues ya no quiso. No, pues no quiere. No, pues esto. No, pues lo... Y algo muy importante, Padre, o sea, en nuestro ministerio pastoral, en nuestras responsabilidades apostólicas, misioneras, ante los problemas, o sea, fíjate que yo pensaba, pues si al Señor Jesús, si al Señor Jesús no le hicieron caso, un simple mortal como nosotros, o sea, ¿por qué queremos éxitos rotundos? O sea, ¿por qué queremos que se nos rinda pleitesía? ¿Por qué queremos triunfalismos? Y es una tentación. Es una tentación. Es la tentación, Padre, es la tentación de querer figurar, de querer sentirnos este... Exitosos. ¿Perdón? Exitosos. Exitosos. ¿Cuántas gentes hay acá? Dos mil. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cuántas gentes? Cinco. ¡Ay, no! No, pues ya... Pues sí. Y a veces entre más gente hay más desorden se hace. ¿Mante, Padre? Entre más gente hay más desorden se hace. Sí, Padre. Sí, sí. O sea, yo creo que... Yo creo que tenemos que cuidar mucho eso, Padre, como agentes de pastoral, como yo hago también para nosotros como sacerdotes, o sea, en veces me pongo a pensar, a veces, ¿eh? No muy seguido. No pidan mucho, no pidan mucho. Pero reflexión en ocasiones, por ciertas situaciones que uno va palpando, va viendo, o sea, ¿a quién estoy predicando? ¿Me predico a mí mismo o estoy predicando a Jesús? A Jesús. Dice el Papa, el Espíritu Santo es el protagonista. Dice, el Espíritu Santo es el protagonista del sínodo, de la asamblea. Entonces, yo diría, el Espíritu Santo es el protagonista de la iglesia, de mis acciones pastorales, de mis proyectos pastorales, de mis planes, de... el Espíritu Santo es el protagonista, no yo, no el grupo. Y por eso muchas veces, porque como yo quiero, como de alguna manera me estoy predicando a mí mismo, como de alguna manera me proyecto yo mismo, pues entonces me vuelvo amargado, ¿verdad? Porque, pues las cosas no salen como yo quiero que salgan. Exacto. Dice, esta mirada de bendición del Señor nos invita también a ser una iglesia que con corazón alegre contempla la acción de Dios, difierne el presente, que en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. eso es lo que es importante para nosotros. Esta es la sabiduría espiritual de la iglesia. resumida con serenidad por San Juan Pablo, perdón, por San Juan 23, que decía, ante todo es necesario que la iglesia no sea parte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico. Y esto lo decía el Papa Juan 23 en el discurso de apertura del Concilio Vaticano Segundo, un 11 de octubre de 1972. Ah, sí, cuando se hizo la apertura del concilio. Cuando se hizo la apertura del concilio. Exacto. La mirada de Francisco, perdón, el Papa Francisco, la mirada de bendición de Jesús nos invita a hacer una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división, de conflicto. No enfrenta esos desafíos con un espíritu de división, de conflicto, sino que por el contrario, vuelve los ojos a Dios. Un Dios que es comunión y por eso lo bendice y lo adora reconociéndolo como su único Señor. Le pertenecemos a Él y la única razón de nuestra existencia es llevarlo a Él al mundo. Esa es la razón de existir de la iglesia, esa es la razón de existir y cuando digo de iglesia pues es importante que nos sintamos parte de la iglesia, esa es la razón de existir de este grupo, esa es la razón de existir de este movimiento, esa es la razón de existir de este, no sé, ministerio. La única razón de existir es llevar a Dios al mundo, presentarlo y fíjate aprovechando también, ayer tuvimos en la reunión del presbiterio una presentación de psicólogos católicos, un grupo que está trabajando en la diócesis y que nos hablaban sobre la salud mental y la práctica pastoral y que podemos decir, ¿y eso qué tiene que ver con la, pues tiene que ver mucho para la salud mental, ¿no? O sea, la salud mental esta de que que tenemos que ser personas lo más integradas en todos los aspectos, ¿no? Afectivos, emocionales, espirituales, o sea, para poder ejercer un verdadero servicio integral, íntegro, porque si no tenemos una salud mental al 100, pues andamos haciendo cosas que no corresponden a lo que el evangelio o a la misión de la iglesia nos dicen, ¿no? Y los psicólogos de grupos ofrecieron a los decanatos un taller para precisamente trabajar con los agentes de pastoral pues esto, ¿verdad? A mí cuando me lo propusieron este aspecto, la salud mental y el trabajo pastoral, a mí se me hizo muy interesante, Padre, porque muchas veces precisamente porque no tenemos una buena salud mental, andamos haciendo cosas que no corresponden a nuestro servicio, a nuestro ministerio. Y a veces, fíjese, ni siquiera cosas inmorales, sino cosas humanamente erróneas, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestra manera de liderar, nuestra manera de corregir, nuestra manera de afrontar las dificultades. Claro, porque si no tienes una salud mental donde te aceptes, donde seas una persona cuánime, una persona madura afectivamente, Padre, o sea, que no traigas ahí arrastrando complejos, traumas, todo eso, o sea, autoestima, todo eso, este, si no estás integrado, es un camino, es un proceso, Padre, pero si por lo menos tomas conciencia y estás basado en eso, este, vas a ejercer tu servicio, tu ministerio, tu apostolado, de una manera madura, donde el protagonista es el Espíritu Santo y no tú. Sí. Padre, ya son 8.15 de la mañana, este, tenemos que... ¿Ya me estás cortando, Padre? El tiempo es el que nos corta a los dos. Muchas gracias por su llamada este miércoles y si Dios concede, nos escuchamos el miércoles de la semana que entra. Sale. Si Dios quiere, Padre, bendiciones. Cuídese, Dios lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ese fue el Padre Alfonso, son ya 8.15 de la mañana, los dejo en compañía de la programación de Radio Guadalupana. Tengan excelente miércoles, que Dios los bendiga. Hasta aquí tu programa, ¡Qué padre amanecer! Te esperamos en la próxima emisión, para acompañarte cada mañana y llenar tu día con el mensaje de Dios. ¡Qué padre amanecer!